No paro para respirar No paro para respirar El silencio dice mucho Hablamos el mismo idioma cuando hay cero de mas Oiga tienen que gritar de aquí arriba ya no escucho Estoy ciego por el humo voy siguiendo una señal Fuck fuck Rapper muerden rimas y saludan tan normal Luego les pongo el ego a la altura de un orinal Estoy prendiendo uno mientras miro el marginal No digo nada en ningún tema y suena original Por mi estilo es que me pagan y me tiran dagas Estos barros no se apagan luces de bengala Entramos de sudadera en tu fiesta de gala Y nos llevamos a la novia a la casa de Ruana Fuck fakes, fuck fama, fuck system Y lo lejero a la que tú pabas Que se te hace tú lo que tú Casi, mira, ahora me traen ¿Qué que se te hace tú? No, no Casi, que no Se te hace tú En el área ya que tú No le ves a la gente Bueno ¿Qué te hace tú? Se te hace tú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!